Porque, a ver, Charlie también en el subconsciente colectivo dejó eso de que los rockeros viven alocadamente. Pero vos tomaste otro camino. Es que cada uno tomó... Suyene fue el yin y el yang. Es un complemento. No funcionaba si no estaba el otro. ¿Y cómo hacían en la intimidad para llevarse bien en los ensayos? Viste que él con los horarios, con sus rayes... Fácil. Fácil porque era otro Charlie. Otro Charlie que se vio después. Charlie en una de esas tuvo o tenía una visión de, y creo que lo dijo más de una vez, de trabajar para ser una estrella de rock. Y a mí me gusta cantar. Y me gusta viajar. Y me gusta hacer gira, grabar discos, etcétera, etcétera. Pero mi meta fundamental no es ser una estrella de rock. Porque yo disfruto siendo como soy. Cuando nos volvimos a juntar en el 2000, le dije, mirá, Charlie, nos juntamos en el... Para hacer Suyene es de nuevo. Vos tendrás buenos recuerdos. No, porque coincidimos en el estadio. Yo me presenté en el estadio de Boca el 14 de diciembre y Suyene regresó el 12 de diciembre. Mirá cómo me acuerdo. Ustedes estaban un jueves, con posibilidad de hacer el viernes, y yo estaba el sábado en el estadio de Boca y compartimos la producción. Exactamente. Bueno, y yo le dije en esa época, en ese periodo de tiempo, le dije a Charlie, mirá, vamos a hacerlo, pero si yo puedo seguir saliendo a la calle e ir a hacer mi vida normal, si esto no interfiere demasiado, porque vos viste que la sobreexposición a veces te puede llegar a molestar o cambiar la vida personal. Y yo eso no quería que pase. Por otro lado, yo tenía tres años de sobriedad. Yo había empezado... Yo soy alcohólico, que obviamente he dejado de tomar alcohol hace 25 años, y yo tenía... Estaba medio fresquito, tenía tres años. Hago un paréntesis, me gusta eso de soy alcohólico, ¿no? Hace añares que no probás el alcohol, pero si soy alcohólico, eso te hace... Te pone en perspectiva de que no podés probarlo. Porque si vos dijeras fui, capaz que te relajás, ¿no? No, no, es que está bien dicho, soy alcohólico. Hay mucha gente que me ayudó en su momento. En ese periodo, tres años antes de esa reunión, yo busqué la ayuda y se dio. Y en esos tres años subsiguientes se dio la posibilidad de... Del 2000, de volver a Suicenes. Claro, volver a Suicenes. Entonces era fundamental de que al lado, estando al lado de Charlie, que vos sabés que en ese momento estaba... Sí. Como no hay un adjetivo preciso que lo ponga de cómo estaba. Era complicado. Pero era complicado. Pero era complicado. Y todo el mundo me decía, te va a ser complicado, puedes recaer esto, lo otro. Entonces mi sobriedad era más fundamental, era lo fundamental en mi vida. Todo lo demás era anexo. Y quería cuidarlo a rajatabla. Y por suerte lo pude hacer. ¿Nunca te dio bola en eso, Charlie? En decirle, mira, que vos estás amigo y decirle, mira, flaco. Es que yo lo que con el tiempo fui aprendiendo es que no es una cosa que vos le tengas que decir, vos tendrías que hacer tal cosa. Porque... No, pero supongo que te escucha. Viste que Ortega, Palito, en su momento lo llevó con él o sacó adelante. Sí, claro. Pero digo, no es una cosa que hay que imponer. Tiene que salir. A mí, por historia propia, a mí si me decían, toma menos, yo lo mandaba a demonios. Claro. Si tenés que hacer tal cosa, rebelde, porque una de las cosas en común que tenemos todos los alcohólicos es ser rebelde. Y no pedir ayuda. En cuanto pedí ayuda, está todo bien. Cuando... Charlie nunca me pidió ayuda. Claro. Se la ofrecí millones de veces. Pero no directamente, che, vos tenés que hacer tal cosa, porque lo conozco. Claro. Que eso es lo que logra uno después de... Porque se conocieron a qué edad, en la secundaria. En los 15 años. A los 15 años. Claro. Entramos al mismo colegio. Íbamos al mismo colegio... ¿Conociste un Charlie que no conoció nadie? Sí. ¿El Charlie de los 15 quién lo conoció? El Charlie de los 15 era un Charlie hiper tímido, cerrado, etc. Era un nerd. Bueno, yo... Esto fue gracioso, porque cuando le preguntaron a Charlie cómo me veía él a mí, él dijo lo mismo, parecía un nerd. Porque yo tenía el pelo corto, las orejas medio apegadas, no te digo que parecía un marchiano, pero también era bicho raro. Sí. De otra manera. Claro. En otro aspecto. Y vos sabés que a veces los nerds se juntan. Se juntan y hay cosas en común y empieza a funcionar. Mira lo que puede surgir, ¿no es cierto? Sí. Y vas hablando de otras cosas, vas caminando la vida de otra manera y sobre todo teniendo una meta en común. Es cierto. Solamente con dos palabras que cruzamos al principio, que fue, ¿qué te gusta? Beatles, música clásica. Con eso. Ok, listo. Empezamos por el buen camino. Y vamos a hacer algo. Conservando la esencia, ¿no? Sí, absolutamente. Y otra de las cosas, no venderse, porque nos ofrecían vendernos tipo, bueno, sale un tema de Sui Genes y del lado B sale un tema del productor. No. No. Todo Sui Genes o nada. Y si cambian un poco el rubro músico, así es más de entrador. No. Nada. Es así, es esto o nada.